hola comunidad bueno este vídeo va a ser principalmente para decir cómo sobrevivir en el juego este como superviviente puede parecer un poco pretencioso que dé consejos sobre cómo sobrevivir pero considero que tengo algunos consejos que podría dar capaz que a los que son muy avanzados capaz que no les sirven pero los que recién comienzan puede ser que sí por ejemplo un error de novato sería meterse por el medio de el campamento o el templo o el búnker lo que sea porque el asesino siempre está dando vueltas por ahí porque para cortar camino siempre conviene por ahí bueno el asesino cuando está cerca puede ver un rastro verde y el asesino te puede se puede percatar que está cerca cuando grita el personaje o cuando se rompe el motor que está arreglando entonces ahora viene por acá es recomendable andar por los arbustos cuando están sanos porque un poco como que las huellas verdes se mezclan con los arbustos entonces es posible que no los vean a las huellas llegando por acá cerca el asesino no es la mejor idea quedarse acá pero hasta que encuentre este motor lo mejor sería ahí se rompió el motor va a venir pero ya no le queda casi nada al motor entonces salimos de acá y no pasa nada no hay que quedarse mucho tiempo después de haber hecho un grito o que el motor haya explotado porque después puede ver las huellas verdes el asesino y no y luego empezar a seguir hasta que crucen una puerta cruzando las puertas las huellas se pierden es por eso que muchas veces el asesino los deja de seguir cuando cruzan las puertas cuando entrar a una casa la huella de sangre las huellas verdes se pierden por el momento veo que el asesino se estaba preocupando por tirar todas las puertas excepto esta esta no la tiró a por acá debería haber un motor bueno tengo la puerta cerca me voy por acá me voy a ayudar a arreglar el motor después me voy a la pu- ay después me voy a la puerta que dejé allá pendiente ahí rompimos el motor dos veces y salimos de acá ay 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 si esta por allá el asesino ehm yo lo que voy a hacer voy a ir rápido hasta la puerta que es por acá lo mejor me da tiempo para arreglarme un poco bien le voy a ayudar a este de escaparse y nos vamos chao una muy buena partida y ahora voy a jugar como asesino para que en el caso de que no conozcan como como se ve del punto de vista del asesino lo voy a jugar esto no tiene nada que ver como superviviente pero ahora se van a dar cuenta de las cosas que que ve un asesino siendo novato hay que esperar hasta llegar a un nivel medianamente alto para para ver las cosas del punto de vista entonces yo creo que esto le puede servir la villa este mapa es bueno la piedra esta habilidad que tengo de la piedra lo único que hace es reducir la velocidad del superviviente nada más a ver voy a empezar a meter por acá está roto el motor este voy a romper la puerta y acá cuando la asesino empieza a romper las puertas se ve como un humo blanco se pueden dar cuenta de eso si no saben que la asesino le va a aparecer en la frente ven ahí hay personas que grito entonces yo lo mejor que puedo hacer es directamente allá porque si me enfoco en la puerta a la larga va a ser un problema volvió a gritar ven ya veo las huellas verdes se metió por acá le tiro la piedra debería correr más lento pero casi ni compensa a ver volvió a gritar no se me debería poder escapar ahí están las huellas de sangre el asesino ataca solo bueno volvió a romper esta se escuchó un grito por allá entonces lo que voy a hacer voy a la voy a buscar directamente está por acá no la voy a pegar de vista listo es mejor tenerla encarcelada total más o menos sé en dónde están los otros supervivientes que sé que están todos en aquella otra dirección entonces voy derecho total yo como que rompí las puertas de acá deben estar por acá los supervivientes es más casualmente deben estar por acá cerca bueno ya veo las huellas debe estar por acá y empezó a correr más rápido los asesinos que estoy cerca ahí no llevo la puerta este no veo las huellas debe ser que está corriendo rápido ahí están las huellas de sangre otra vez listo ahora el militar imagino imagino que deben estar cerca de lo que salió en la puerta de por acá mano derecha si están en esta puerta de acá por acá debe haber una puerta esta puerta de acá si acá estaba bueno le voy a perseguir al tipo este así le dimos golpes no le voy a dejar que se vuelva para donde dejó es más y le voy a tumbar esta puerta de acá volvió a la puerta esta para intentar abrirla lo voy a volver a encerrar acá como ya me imaginaba iba a querer hacer eso entonces le di pie para que lo hiciera total y esta puerta se la voy a romper para que tengan que volver a arreglarla y ahora imagino que el gordito se ha abrido para el otro lado a la puerta que está en la otra punta yo creo que me va a dar tiempo para agarrarlo antes de que se escape a menos que sea muy rápido arreglando puertas en ese caso si se me escaparía aunque me parece que se fue a la otra puerta se fue a la otra puerta bueno lo bueno es que la rompí bien no le debería alcanzar el tiempo para arreglar antes que yo llegase bueno yo lo voy a intentar agarrar por acá se me escapa le hizo bien le hizo bien pero también fue una buena partida espero que les haya servido de algo y también que les haya gustado nos vemos en otro video